Vamos a dar pase a nuestro bloque musical y nuestro bloque de espectáculos. El día de hoy nos está acompañando Morgan Valiente. Él es organizador y él también es productor musical de agrupación Marilyn de Argentina que va a estar llegando a la agrupación completa este sábado 4 de mayo en el local Ritmo y Sabor de Palián. Morgan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Dominic. ¿Cómo estás? Bien. Contento de estar en Huancayo. Ya por, no sé, décima vez. Me comentabas en interno que tú vienes en realidad bastante a Huancayo también. De noche, siempre de noche. Pero bueno, ahora están saliendo de día. Morgan, coméntame un poquito primero, por favor, de ti. Tú eres productor musical. No solamente, bueno, también estás con Marilyn, pero también con otras agrupaciones argentinas. Claro, productor y compositor de muchas bandas en Argentina, pero bueno, sí estuve en el primero y el segundo disco de la agrupación Marilyn. Bueno, y ahora en este momento estoy en la etapa de producción de lo que es el evento, varios eventos en Perú, no solo acá en Huancayo, sino que en Arequipa, en Cusco. En Cusco también van a estar, ¿verdad? Sí, y algunas partes de la selva también va a estar agrupación Marilyn, gracias a Dios. Trabajamos hace muchos años con Juancito, que es la única voz de agrupación Marilyn. Juancito es la voz original de agrupación Marilyn, ¿verdad? La única y la original de agrupación Marilyn, sí. Que si bien es cierto, Juancito estuvo un tiempo retirado, pero cuando regresó pues nuevamente continuó con toda la fuerza. Claro, continuó y con más fuerza que nunca. En Latinoamérica se puede decir que es casi de la banda de cumbia, es como la número uno de Argentina, que nos representa en Argentina. Sí, de hecho que sí. Junto con qué personaje, ¿no? Qué personaje está... Pero qué personaje, podríamos decir que quizás ahora último, ¿no? Pero creo que agrupación Marilyn es como que de las que más conocen todas las personas, en realidad es la más emblemática, podría creer yo. Claro, sí, sí. Porque cuando yo recuerdo que siempre tú dices, ah sí, cumbia, cumbia Argentina, cumbia Villera, agrupación Marilyn, el primer nombre que siempre te dicen las personas. Sí, las canciones que identifican a... Y eso es algo bastante también particular. Quisiera que me puedas comentar un poco acerca de las canciones, porque las canciones me parece que siempre tienen como una historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, agrupación Marilyn se basa más que nada en cumbia testimonial, en casos de la vida real que sucedieron en barrios donde vivíamos nosotros, en José C. Paz, barrios humildes de Buenos Aires, y ciertos... o sea, cada vecino, cada persona tiene una historia, entonces se fueron armando historias de esas historias, de esas personas, se fueron armando canciones. De ahí ya digamos que de una parte que tiene la historia, ya comienza con la ficción para poder continuar con la canción. Claro, obviamente que es un poco de historia y un poco de ficción como para encontrar la fórmula para que pueda ser escuchada, que también la gente lo perciba y se sienta identificada más que nada. Y justamente, quizás una de las canciones, bueno, que también es bastante emblemática, que es Su Florcita, también tiene mucho que ver con el nombre de la agrupación. Claro, claro, sí. Bueno, la canción, en el barrio de Santiago Ismael Torre, el compositor de Su Florcita, conocido como Lechuga, dos cuadras, cuadra y media, apareció una chica asesinada, una nena de 9 años, 11, no me acuerdo la edad, fue violada, creo que por el padrastro, y toda una historia así turbia. Entonces, a Santiago se le ocurre escribir la canción y la chica se llamaba Marilyn, porque nadie sabía qué pasaba, quién fue, quién lo hizo, entonces, fue él, fue haciendo la canción, hasta que un día vino, me dice, che Morgan, mirá, tengo esta canción, pusimos la melodía. Y así, no sé, pasaron años y la canción estaba escondida, hasta que apareció Juancito, apareció todo y se creó la agrupación Marilyn. Y ahí, con un marcito, con la voz también, que tiene una voz bastante particular también. Es un excelente cantante, un gran artista, que nos representa, como te digo, en Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos, España. Grandes viajes, vi que también, no sé si anunciaron, o ya han estado en Europa también, tienen una gira. Claro, ya fue muchas veces a Europa. No sé ahora qué giras estarán planeando, pero sí, ya fue muchas veces a Europa, a Estados Unidos. Creo que México también. Y las personas se sienten bastante también identificadas, justamente creo que con las canciones, por eso que dices que es una cumbia testimonial. Claro, testimonial, sí. Entonces, ahí también siempre las personas tienen cómo sentirse, pues, completamente identificadas. Entonces, por favor, coméntame, Morgan, ¿el evento dónde va a ser? El evento va a ser... Ritmo Sabor de Parque. Ritmo Sabor de Parque, sí. Es el 4 de mayo, arranca creo que a las 17 horas, no sé bien el horario todavía. Sí, 5, 5, 5 de la tarde. Sí, y van a haber muchas bandas invitadas, pero la banda estelar va a ser Agrupación Marilyn, con todos sus éxitos. Aclaro que Agrupación Marilyn es una banda que no toca cover prácticamente, si toca, toca un cover como mucho. Después todas las canciones son propias de la banda y los éxitos que los traen acá a Perú, ¿no? Que tiene, por supuesto, Agrupación Marilyn. Mamá Soltera, Me Enamoré, Bueno, Su Suercita, y muchas canciones más. Y entre otras también. Entonces, ahí está apareciendo justamente el flyer en pantalla. Recuerden que pueden comprar las entradas en vaop.com, y también me parece que ahí hay un número telefónico de WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar. Pero cualquiera de las dos maneras pueden comprar entonces las entradas. Agrupación Marilyn va a estar el 4 de mayo en Huancayo, en Ritmo y Sabor de Palián, desde las 5 de la tarde. También va a estar, si mal no me equivoco, va a estar Agrupación Enlace también, enlace que es... Víctor Hugo. Ajá, ajá, estoy bien, estoy bien, entonces. Va a estar Enlace de Víctor Hugo, que es un grupo que también es bastante querido aquí en Huancayo. Así que para que puedan disfrutar, para que puedan pasar definitivamente un gran momento. Entonces, Morgan, por favor, quisiera que puedas realizar también una invitación, tú como productor, también, para que las personas puedan, de todas maneras, desde ahora ya ir comprando las entradas, ir aprovechando porque todavía hay precios de preventa. Sí, hay precios de preventa, y que no se van a perder porque van a ser un show espectacular con muchas sorpresas. Y bueno, nada, de mi parte Morgan de Argentina, y hay producciones, hay producciones de Alfredo Andía, Yusia de Producciones, creo que también es la parte de acá de Huancayo. Están haciendo todo lo posible para que sea una fiesta, para que sea algo inolvidable, porque Marilyn creo que vino hace dos o tres años y no volvió a Huancayo hace, bueno, de esa época. Entonces, como que hay muchas expectativas para la función. Claro, de todas maneras, acá para que puedan pasar un lindo momento, además que Agropación Marilyn va a estar con todos los éxitos. Ahí también está, pues, pasando un poquito el video. Entonces, Morgan, yo te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo que te has dado. Esperamos, pues, que también nosotros podamos tener, aunque sea una comunicación virtual, también con Juancito. Sí, lo vamos a gestionar. Para poder conversar un poquito, así que estamos en eso. Vamos a gestionar para que, Juancito, hagamos una comunicación en directo y podamos conectarnos con las personas. Y si se puede, algunas preguntas con él, que la gente pueda interactuar. Encantados. Claro que sí, Morgan, muchas gracias. Entonces, nosotros de esta manera concluimos, ya saben, el sábado 4 de mayo en el local Ritmo y Sabor de Palián. No sé si nos podemos quedar con el videíto que tiene el saludo también de Juancito, quizás, para que las personas lo puedan escuchar, por favor. Bueno, ¿qué tal amigos y amigas de Perú? Que les saluda Juancito, yo soy la voz de la única original e internacional de la agrupación Marguerite. Y les quiero comentar a todos ustedes que este sábado 4 de mayo vamos a estar completamente en vivo en Ritmos y Sabores de Palián, en Huancayo. Vamos a compartir toda nuestra música, todos nuestros clásicos, como siempre, juntos a todos ustedes. Muy bien, Bessie, entonces ya saben, ahí tienen esa noticia. Vamos, nosotros estamos también buscando la entrevista para poder conversar con Juancito de manera personal.